La ministra Lina Pol y la directora técnica del organismo salvadoreño de normalización, Yanira Colindres, firmaron un convenio de cooperación que permitirá desarrollar una cultura de calidad de las actividades relacionadas a los estudios de impacto ambiental y auditorías de evaluación ambiental. Nosotros creemos que esto abre una puerta enorme, no solo vamos a avanzar en normas técnicas de aguas residuales, pero también en el fortalecimiento e incluso certificación de nuestros prestadores de servicios, estos que hacen las evaluaciones ambientales y que definen realmente las condiciones a través de las cuales los proyectos van a llevarse a cabo. El convenio impulsará el desarrollo de normas técnicas salvadoreñas que sean herramientas de mejora en la protección ambiental por todos los sectores involucrados. Ya iniciamos el proceso de elaboración de todos esos requisitos técnicos que tendrán que cumplir los prestadores de servicios ambientales y así como los auditores ambientales para que puedan estar inscritos en la base del Ministerio del Medio Ambiente. El acuerdo entre el MAR y OSN tendrá una vigencia de un año y se renovará automáticamente por periodos iguales.